El martes 2 de mayo se inauguró el nuevo periodo académico que se desarrolló en el Salón Auditorio. Durante el programa se entregaron reconocimientos académicos, ayudas económicas y mochilas a Marvin García de Ingeniería Civil, Elizabeth Chacahuasay de Ingeniería Química, Cristina Enderica de Artes Plásticas, Silvana Bustamante de Administración de Empresas y Eduardo Velasco de Ingeniería Agronómica, quienes obtuvieron los mejores promedios y una entrega de 675 dólares a la estudiante de economía Lizbeth Jaramillo para la cobertura de gastos médicos por concepto del seguro de vida y accidentes personales. Ellos manifestaron su agradecimiento a las autoridades universitarias. Pienso que es muy beneficiosa porque a veces los estudiantes tenemos accidentes y nos ayudan, nos han remunerado en la ayuda para poder cubrir nuestros gastos. Yo veo muy bien que los incentiven a los estudiantes de esta manera para así poder continuar con el mismo empeño, no perder ese esfuerzo con el que iniciamos, porque eso es lo importante, hay que permanecer así. Esto fue solo un pequeño paso, aquí falta mucho todavía, pero vamos a intentar que todo salga de la misma manera.